Un músico acá de la ciudad, este 25 de marzo a las 12 de la noche fui baleado y asaltado por un celular. Nada, estoy mandando este mensaje para agradecer a toda la gente que me mandó fuerza, apoyo, a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá que estuviera al lado mío en todo momento. Agradecer a la clínica, al hospital regional, perdón, a los médicos, a los enfermeros que estuvieron ahí, me salvaron la vida. Nada, hablarle a la gente que tome conciencia que estamos viviendo en un momento de caos, de inseguridad. Nada, que tratemos de cuidarnos más, que no puede ser que una persona pierda la vida por un celular y que estos delincuentes arruinen la vida de una familia entera por robarte por un celular. Estamos viviendo la verdad que en un caos de esta ciudad, de inseguridad, nada. Así que espero que con este video y este mensaje se pueda llegar a lograr algo para que podamos cambiar y cuidarnos más entre todos. Me mantuve desde siempre, firme el ambiente. Ense, recordemos, recibió tres disparos para robarle el celular. Automáticamente, uno de sus amigos y vecinos del lugar pudieron llamar a la ambulancia, que llegó rápido allí en el barrio Nueva Pompeya y pudo ser trasladado al Hospital Internacional General de Agudos, donde desde este lugar fue dado de alta. El mensaje que envió a través de su cuenta de WhatsApp a Telediario para agradecer y también contar un poquito más qué fue lo que sucedió.